porque tiene que estar por ahí bueno vamos a ir al boss a los bosses que los tengo para matar espérate espérate no hay más jodín tío podía puedo coger más criaturas por aquí abajo espérate a ver que me hago un mejor pool ahí está y yo que se mato estas criaturas al menos no sorry gran no te matas ahí ahí está perfecto cogemos todas las cositas que me dan y me voy de recho de recho a los bosecitos a ver señor ricas 20 para aquí 20 20 20 aquí a la columna venga 22 vamos ahí crítico muy bien y ya te mueres verdad efectivamente me das un gol in god como de costumbre maravilloso es que es que tú su cosa es increíble tu porcentaje de luz es maravilloso todavía tengo por ahí la flor que lo de nadie la compra que desagradecidos yo creo que la voy a vender por 800 o 900 que es ahora lo que lo compran porque no sé si luego estarán bajando tanto hasta como el fist of on the stick no en este que es el del camello me parece a mí que va a bajar tanto que luego va a ser súper mal venderlas así que bueno yo creo que haré algo así porque si no ahora que la alguien la quiera desesperadamente será el momento crucial de venderla vale bajamos aquí vale baja un montonazo de experiencia pero bueno es que está este señor pues tocándole las narices y me voy a ir al a este lado de la derecha ahora a culiar toda esa zona aunque bueno no está tan lleno de guay liones guay masculinos vamos en todo eso un poco cagada pero nada no me da nada maravilloso este hombre genial y el último a ver qué me das llena sarnosa no me das nada efectivamente no me da nada es que tengo una suerte tremenda ya no vuelvo a lo que haré nada en la vida muchachos increíble vale voy a ir por aquí a la derecha hay hasta la mitad más o menos a ver si encuentro unas cuantas criaturas aprox vale por aquí por aquí por aquí que vengan estos que tengo por ahí de ellos de hacerles daño hay 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 que vengan que vengan vamos 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 y parece ser que este señor y acá viene por todos lados o que va a ser porque aquí hay fiambres y seguramente sea él seguramente vale xor y mines en su por pone eso maravilloso a ver no ese no este 300 coins nada más 300 200 200 bueno esto es lamentable vamos nada acaba de estar este señor está por todos lados está por todos lados pero porque viene a este lado yo no lo entenderá este lado es muy malo muy malo para estar con un neca con nada me voy a otro lado me voy al lado de la izquierda ahora aprovechando que no está él supongo corre 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 vamos 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 corre 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 abajo abajo de todo a la sala de abajo vamos 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 va uy quién ha pasado corriendo por ahí un 371 sería él si xori es ureico sería él que apestoso que es que apestoso acaba de matar a todo esto aquí está míralo pero está lleno de gente ahora qué pasa qué pasa bueno pues esta sala me la voy a coger yo me la cojo yo qué y me los ataca pero este hombre es un desgraciado o muy bien tu madre en verso muchacho jajajajajaja me río en tu cara el payaso será un imbécil retrasado imbécil retrasado pero mira le voy a atacar yo también a las criaturas tío jajaja imbécil no le iba a soltar imbécil o 496 me da igual tu nivel muchacho será lerdo lerdo y retrasado para la inteligencia la imbecilidad no hay niveles no existen niveles la verdad cuanto más niveles igual más estúpidos macho vale voy a matar estos y me voy para arriba porque se ve que en el piso de abajo están más los imbéciles la verdad así que voy para arriba y listo aquí hay otras criaturas bueno voy a las alas estas de la derecha de todo pero está visto que me van a hacer gastar el prey porque ahora están pues nada conectados la gente que es un poco retrasa diña retrasa diña está el paladín este que nos ha pues conquistado el spawn pues nada voy a coger estas señores criaturas que están por aquí ahí estábamos ahí estamos que vengan todas estas vamos a poner el preis este en lutitos y que empiezan a caer que empiecen a caer como moscas perfecto vamos en yo lo tengo mientras genial y este también se me han puesto todos encima todos encima se han puesto un maravilloso a ver este este nada este este nada de luz y esto nada vale perfecto y ahora me voy a la sala de la derecha está que aquí debe que haber un montón de ellas ahí está ahí está espero que no se me acaben los amuletos justo en el momento del pull este del lúleo máximo porque empiezo a comer daño como un descosido vamos ahí está pues se muere todo genial loteamos ahí está me dejan lotear el resto de cosillas perfecto perfecto con nada todo recogido 60 de luz pero podría llevar mucho más si no estuvieran estos retrasados por aquí pero bueno ahí está críticos vamos pues la clave traer aquí los imboimense muchachos o sea la clave sobre todo para los secas que sufrimos más con este tipo de criaturas y si cajáis muy así a lo loco como yo es vital vital ya veis que me metigo muchísimo de daño aquí está el señor se lo he quitado todo en la cara se lo he quitado todo vale voy a cogerme a estas por aquí y el exor y gran que me salva la vida perfecto todo aniquilado todo todo aniquilado todo cogido perfecto todo todo para mí voy a matar a estas ya que están por aquí vale nada quería yo ponerme ahí de tal manera que les afectara al mil pero bueno da igual no pasa nada los matamos ahora así y listo vamos a vos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí vamos a echarle un sangradillo ahí ahí se me faltaba el cuello perfecto vale y ahora esperamos esperamos a que vengan a que vengan me pongo el min y listo todos muertos y aniquilados jajajaja me siento super poderoso super poderoso aunque no hemos visto eh críticos así demasiado potentes la verdad no he visto unos críticos que diga oye son para infartarse pero no no sé parece ser que hoy eh brilla por su ausencia y tengo hambre claro y aquí alguien ha venido mmm ha matado a todas las criaturas o muy bien muy bien me parece esto vale pues todo muerto a ver aquí en la sala de arriba hay criaturas en efecto hay criaturas ok si 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 hay criaturas si hay criaturas tengo anillo tengo de todo pues utito y palante perfecto no 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 quería yo que se pusieran oh así para hacer el exor y min por qué a veces son tan complicadas estas criaturas tan inteligentes vale aquí hay unas cuantas ok me las voy a traer un poco para aquí uy que me baja la vida y no me daba yo cuenta uy que es esto vale que vayan viniendo estos se van muriendo vale estaba yo pendiente aquí de que tuviera todos los collares y todo puesto y a veces se me va la visión general de todo bueno pues he llegado a otras con cuatro de experiencia o sea podía haber llevado más pero bueno al final eh me he retrasado en relotear y encontrarme pues algún señor por aquí pero yo seguramente eh si estuviera todo libre habría llegado mucho más si hubiera sacado el pokemon no sé deciros pero igual hacía más experiencia por ello de que como son débiles a hielo estas criaturas igual mataba más rápido con este el pokemon no pero pero bueno hay veces que me gusta llevarlo otras veces pues voy más a lo loco voy yo solito y está guay no también vale se mueren se mueren he cogido todo 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 loteado perfecto pero tampoco he gastado tantas pots 50 solo que pocas he estado he gastado poquísimas de momento eh poquísimas o sea creo yo o sea normalmente suelo gastar muchas más de supreme y eso ayuda muchísimo esto de el powerful boy o sea el powerful vampirismo así que si tenéis la ocasión sois knights eh vais a dos manos o veis que sufrís bastante os tiráis mucho de pots si vais a estar así pues rodeándoos bastante siempre eh siempre eh vampirismo o sea powerful totalmente da igual que os gastéis un montón de dinero porque de verdad que se nota un montón no sé si os fijáis que yo bueno pues me baja mucho la vida pero luego al final me la voy recomponiendo o sea luego me tiro en vez de una supreme pues me tiro una más pequeña ¿no? la ultimate por ejemplo y y reduzco el daño así bueno ahí está el señor pokemon el señor pokemon a ver si me vengo por aquí ya estará estas criaturas vivitas y goleando en efectivo wonder si no 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 quería yo meterme así vaya me tengo que etapear me quería dar yo la vuelta vaya por dios eh hola pues nada oye eh hola estoy yo por aquí que no que no que no entres no entres le bloqueamos la entrada le bloqueamos la entrada vamos a ver cállate bueno solo queda uno vaya por dios solo queda uno bueno me voy a ir hacia la derecha quita 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 este tío es un poco retrasados me ha anticipado ah espérate tú que no la palme ahora que quiero hacer el lutito dejarme en paz en paz vale perfecto perfecto pues nada todo eliminado he subido más de la mitad del level y cuánto me queda dos minutos de experiencia o sea una pena que esté este señor pues ahora eh quitándome el spawn igualmente si hubiera puesto la carta esta gente pues no respeta o sea esta gente es un poco sarnosa la verdad es un poco sarnosa y daría un poco igual porque aquí la gente ahora en este spawn se ha vuelto muy loca y pasa de pasa de todo o sea vale llevo otra vez 3 con 4 y ya ya sí que baja o sea no sé si suba algo ahora por el pool este pero yo creo que ya se acabó lo que se daba uy 1400 de crítico uy 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 dos críticos más bueno 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 pues igual ahora pues hemos subido a 3 con 5 hemos subido a 3 con 5 que acá vale esto se ha super puesto ahí unas cuantas cosas pero quiero ver si subo incluso más ahora con estas vaya pues no aquí hay un señor pues tocando las narices será el paladín será el paladín puede ser es muy posible no llego ni de coña a los 3 con 6 pero yo creo que incluso podría estar haciendo 4 cacas yo creo que fácilmente porque si de normal estoy haciendo pues 2 con 2 o algo así cuando no hay gente vale en este lugar en esta ruta de aquí arriba pues seguramente estaría haciendo más o sea yo creo que si llegaría eso haciendo las cosas rápido loteando muy rápido dejadme de todas formas vosotros cuánta experiencia llegáis a hacer aquí en este lugar porque para saber más o menos en cuanto más rápido tengo que hacer las vueltas y todo no según vaya cogiendo práctica pues haré cada vez más la más rápido esto o sea el loteo y y las vueltecitas no así que bueno voy a dejar por aquí el vídeo vale me quedaré que un ratito más y espero que os haya gustado vale ya habéis visto que los embutements vienen bastante bien son indispensables si vengo a cazar yo como vengo así a dos manos o en el caso de que vengáis con escudo vosotros también se os notará por supuesto y a mí la verdad que con 2 embutements me llega bastante bien y hace que gaste bastante menos ya probaré si meto otro embutement de vampirismo o no en el helmet y seguramente me vaya a venir mejor pero bueno ya os iré contando según vaya pues mejorando aquí el personaje y viendo cómo me va mejor así que dicho esto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo chao